qué les parece si hacemos unas gorditas de chales para los que no conocen los chales es la grasa del marrano quitan la piel y en la parte de adentro viene una grasita que la separan de la piel y se convierte en chales acá yo ya tengo los chales molidos así los compré así los podemos comprar compré también 10 pesos de masa de maíz y para eso vamos a utilizar también manteca aquí tengo mi manteca si no quieren utilizar manteca pueden utilizar aceite pero esto le va a dar un sabor más rico la mantequita así que vamos a empezar agregándole un poco de agua a la masa y un poco de sal para darle sabor sólo muy poquitas vamos a batir bien bien la masa hasta que la veamos manejable que no quede muy aguada por favor ni tampoco muy dura vamos a poner un poco de manteca en un sartén para que se derrita y la estemos utilizando caliente cada que pongamos en nuestra gordita de chales ya está deshaciendo vamos a agarrar masa y la vamos a hacer así una especie de cazuelita en medio le vamos a poner los chales y vamos a cerrarle completamente y formar una pelotita aquí ya le pusimos los chales ahora vamos a formar esa pelotita acá ya la tenemos la vamos a poner en un plástico vamos a poner el plástico acá y lo vamos a empezar a pegar para hacer una especie de tortilla pero no delgada tiene que quedar gruesa ahorita les muestro cómo va a quedar ya vieron ya se va formando si tienen máquina para tortillas ahí pueden utilizarla a mí me gusta hacerlo manual ya la quitamos del plástico y lo vamos a poner en el comal pero vamos a ponerle un poco de manteca aquí encima y la ponemos directamente en el comal previamente caliente ya la pusimos con aceite o manteca lo que ustedes quieran utilizar yo utilice manteca y aquí encima le voy a poner también para cuando la voltee ya tiene su manteca montada vamos a coserlas a fuego bajo por favor aquí ya la volteamos y ya miren ya se va cocinando ya se va dorando nuestra rica gordita de chales vamos a hacer las demás ya pusimos otra aquí está la primera ya se están haciendo aquí nuestras gorditas de chales y esta ya está vamos a sacar vamos a pasar esta para acá tenemos espacio para otra y pues bueno es así como podemos hacer las gorditas de chales muy fácil o de cualquier guiso pueden cambiar los chales por pollo requesón longaniza frijoles lo que ustedes más se les antoje pues aquí está nuestra gordita les voy a mostrar por dentro como ya vieron muy muy bien cocida le pueden poner crema queso yo solamente le voy a poner salsita recuerdan que por ahí hicimos una salsita de piña con chile de árbol pues ésta se me antoja así nada más con pura salsita pueden tener rabanitos lechuguita lo que a ustedes se les antoje ponerle a mí se me antojó así nada más así que buen provecho y gracias por estar en la cocina de Mimi